La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de El Alto en las últimas horas Aprendió a dos personas sindicadas de la estafa múltiple denominada Caso Bitcoin Cash Ambos aprendidos fueron imputados por el Ministerio Público al existir nueve víctimas Según el jefe de la División Económico-Financiero de la FEDCC, Capitán Germán Calderón Hasta el momento existirían 23 personas recluidas en los diferentes centros penitenciarios Se tienen varias víctimas, aproximadamente más de mil víctimas A través del proceso investigativo, vuelvo a recalcar, se ha llegado a identificar a las mismas Recordemos que en mayo pasado varios afectados procedieron a quemar las oficinas de la empresa piramidal en la zona Libertad Exigiendo la devolución de sus recursos económicos Según la policía, los afectados llegarían a sobrepasar las mil personas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias